de la voz al ciudadano Ángel Martín Castillo Loesa para que expongan las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Nuevamente, buenas tardes. Ya nos alcanzó la tarde. Creo que soy la persona idónea porque la experiencia dentro de un tribunal, en ese caso del Poder Judicial del Estado, me abrió la puerta para saber justamente cómo es la justicia y cómo opera un cuerpo colegiado, en ese caso el Consejo de la Judicatura. Ahí estaba yo en la dirección de planeación, que ve todo el panorama de lo que es la parte presupuestaria de un Poder Judicial. La cantidad de trabajadores que hay, que se creería uno que son pocos, pero es un monstruo dentro del Poder Judicial, dentro del presupuesto de egresos que ustedes autorizan. Implementé varios documentos que aprobó, en ese caso el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, el del presupuesto basado en resultados, se alineó a los sistemas nacionales. También apoyé para comprender la estructura organizacional, que a veces creo que cuesta un poco de trabajo saber cómo está todo el monstruo de un aparato tan grande, pero a la vez con un propósito válido, que es administrar la justicia. El justiciable tiene que palpar de qué sirve el Poder Judicial. Entonces, dentro de mis atribuciones estaba la planeación. Después de eso, me contrataron ahí mismo para estar en la unidad de innovación administrativa. En esa instancia, me permitió a mí decirles que hay muchas áreas de oportunidades que tenemos que explotar y adecuar a los lineamientos que tenemos. Tuve la fortuna de que me hicieran caso, y estoy seguro que todavía utilizan esos instrumentos que tienen ellos allí. Creo que soy la persona de una porque conozco y comprendo lo que es un aparato de justicia. Y hay algo muy importante. El ciudadano tiene que evaluar, y hay una forma que se hizo, que no dependió de nosotros, pero se llama el famoso World Justice Project, o proyecto de justicia mundial, donde nos pone el Estado de Derecho a los Estados, en este caso. Y Quintana Roo estaba en aquel entonces, tenía cierto rango adecuado. Ahorita, les soy franco, tendría que explorar el último informe para ver qué grado estamos en el Estado de Derecho. Pues el Tribunal de Justicia Administrativa, pues es muy importante, porque finalmente es la que va a evaluar, y donde debería haber, ahora sí, no debería haber nada de corrupción, porque son los que van a corregir la plana de aquellos que son corruptos, desde luego. Eso es cuanto le quiero decir, entonces creo que vale la pena que por tercera vez les digo que soy idóneo en ese cargo también, porque la experiencia sí me asiste. Les agradezco que me escuchen y estoy ávido por responderles sus cuestionamientos. Gracias, pues nuevamente bienvenido, licenciado Ángel. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Ángel Castillo. Le agradezco que me escuchen. Con permiso.